Drool, 2009, Nancy Drew, 2007, El amor en los tiempos del cólera, 2007, The Punisher, 2004, Rabbids, 2002, Muyo Landraif, 2001, La defensora de la ley, El día del juicio final, 2000, TV Movie, Da vida a Terry McNamara. Película basada en la serie de TV, 1992 a 1996, La defensora de la ley, El tesoro perdido, 2000, TV Movie, Da vida a Terry McNamara. Película basada en la serie de TV, 1992 a 1996, Final Payback, 1999, La defensora de la ley, Expediente clasificado, 1998, TV Movie, Da vida a Terry McNamara. Película basada en la serie de TV, 1992 a 1996, Hoover Park, 1997, Black Scorpion II, Aftershock, 1997, Dead Woman in Lineary, 1991, Lambada, El baile prohibido, 1990, 1990, Silent Night, Deadly Night, 3, Better Watch Out, 1989, Desesperado, Avalanche at Devil's Reach, 1988, The Alamo, Thirteen Dice to Glory, 1987.